Y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, su fidelidad. Aquí estamos conversando un poco con Carmelo, donde nos está informando del grupo Baltazar, donde también nos estuvo hablando y orientando de algunos productos que ofrecen ellos. Y uno de ellos que quedamos antes de los comerciales fue referente a la sal, donde ellos tienen esa facilidad, donde ofrecen ese servicio, pero antes de la pausa estuvimos hablando cuál es el método de la sal, qué tipo de sal estamos hablando. Carmelo, para que por favor nos siga explicando de qué sal estamos hablando y qué desenvuelve la sal, qué método. Bueno, mira, para que tenga una idea, todas las personas que venden agua, todas esas aguas que ustedes ven que venden por ahí utilizan la sal. Los ablandadores necesitan la sal. Las piscinas necesitan la sal. Porque ya hay muchas piscinas, muchas piscinas en la zona de Bávaro, no están utilizando el tema de cloro. Ellos lo utilizan, pero muy, muy, muy pocas veces. Pero están utilizando más la sal. Todas esas compañías grandes que usted ve ahí, no vamos a mencionar el nombre, todos utilizan la sal. O sea, al igual los técnicos que están en la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, ellos saben, o sea, ya ellos saben cuando quieren sal en cantidad, no importa la cantidad que necesitan, ellos pueden acudirnos hacia allá. Y por el precio, o sea, no tienen que preocuparse. O sea, usted me quiere decir o nos quiere decir que actualmente se está sustituyendo sustituyendo lo que es el cloro por la sal, para el tema de piscina principalmente. Muchos de los hoteles sí. Muchos de los hoteles los sustituyen. Porque lo único que ellos hacen, en vez de utilizar cloro, se utilizan la sal. ¿Por qué utilizan la sal? Porque la sal le sale, tal vez la máquina es un poquito más costosa, pero le sale un poquito más económico. Y es más accesible también. Y hace menos daño también. Y es un producto que ustedes actualmente se lo están ofreciendo a sus clientes. A mis clientes, sí. Y también aquí en Bávaro, Punta Cana, vuelvo y les digo, o sea, nadie tiene la cantidad que tal vez el Grupo Baltasar lo puede ofrecer. Pero nosotros sí, lo tenemos aquí mismo, estamos cerca, estamos ahí mismo en Friusa. No puede llamar, hay camiones disponibles. Nosotros fácilmente los hacemos llegar. Que también le dan su servicio a domicilio, ¿correcto? Por supuesto que sí, no tienen que cargarlo nada. Simplemente me enseñando, mira, ¿para dónde va? Mira, en este almacén. Ahí están los chicos, les viene a dar un servicio bastante eficiente. Excelente, ¿verdad Luis? ¿Usted? Yo tengo bastante conocimiento un poco sobre el tema que estás precisamente hablando. Porque el tema de las ablandadores, que son unos acumuladores. Sí. Que se utilizan en los hoteles y también usan el famoso método MOSIS. Ajá. Correcto. Y se debe utilizar con el tema sal. Incluso los que trabajan en los hoteles, que van a algunos de los depósitos, principalmente donde está el tema de la circulación de agua y donde están las calderas, donde están los chillers. Sí. También se utiliza muy, muy... Usted ve estos sacos de sal. Sí. Sí. Sacos de sal. Y la gente que no tiene conocimiento dice, ¿qué hace esa sal ahí? Sí, correcto. Y la gente tiende a confundirse, decir, ah, porque el depósito estaba lleno, a lo mejor lo pusieron acá. Y no, es que es la sal que se utiliza precisamente en estos tanques. Lo necesitan, sí o sí. Sí. Sí o sí. Sí. ¿Cómo? Y recordando también que no todo el tiempo los hoteles están comprando botellones de agua. No, no, no. Si no, ellos tienen sus propios sistemas. No, ellos tienen sus propios sistemas. Sí, también, claro. Y también se necesita la sal para eso mismo. Seguro. Claro. Y principalmente por la circulación de agua en los hoteles, no voy a mencionar nombre, porque, aunque esta sí la puedo mencionar porque es uno de nuestros sponsors. Sí. Carmelo, me voy a ir un poquito sobre un tema de alguno de los grandes, importantes hoteles de la zona. Y la empresa CEPEN. Sí. Ok, es una de las distribuidoras más grandes de la zona de agua. Ok, mucha gente tiene, ah, electricidad. CEPEN, le produce, le, tienes calderas donde hay un sistema de, ah, de agua que llega hasta los hoteles. Y tiene, eh, eh, esa agua que va y luego regresa. Llega a una, llega a una temperatura incluso de 90 grados. Ok. Y luego se recalienta nuevamente con unas pequeñas calderas que tienen los hoteles. Bien, estamos hablando de tubería de hierro, ok, donde la mayoría de esas importantes empresas necesitan comprar esas tuberías y los hoteles para utilizar el sistema de los chillers, principalmente, que tienen que ser luego forrados por el tema de crear el frío, que son los aire acondicionado de las habitaciones. Y también el sistema mismo que estamos hablando de las aguas y el, y el agua caliente que llega hasta las carderas. No se puede utilizar en PVC, muchas veces, y solamente se puede utilizar en mayormente en hierro. Ahora, todo el mundo que tiene que trabajar en esas tuberías necesitaría hasta Santo Domingo comprar de si cuatro centímetros, de seis centímetros y así sucesivamente. Pero tú me diste una buena noticia, pulgada, perdón, pulgada. Ahora, la buena noticia es que ya la gente no tiene que ir a Santo Domingo porque el grupo Baltazar le va a dar esa facilidad. Sí, nosotros, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos esa facilidad de importar. Estamos importando ahora mismo todo tipo de materiales, esos tipos de materiales, para tanto para agua caliente y para agua fría. Correcto. Tenemos, en la línea de S-H-80, tenemos hasta de 10 pulgadas, estamos trabajando de 10 pulgadas hasta de una y media o de una pulgada. Estamos trayendo del exterior. O sea, tenemos S-H-80, CPBC, el que maneja ese tema sabe que para agua caliente. Y también tenemos S-H-80, PVC también. Correcto. O sea, de alta presión. O sea, tenemos de todo, o sea, el Génebre, Manguita Antivibratoria, Junta Dreser. O sea, nosotros somos más del tema industrial. Claro está, usted puede llegar ahora mismo, vuelve y le digo, que nosotros no dicen apagar fuego. Usted puede ahora meter una menta, yo te vendo una menta. Ah, ok. Pero cuando ya, yo quiero que el público que nos está escuchando sepa, cuando se habla del tema industrial, antes de ir a Santo Domingo, tal vez o aventurar, porque a veces te dicen el sistema que hay y cuando va al almacén no hay. ¿Qué piensa en Baltasar? Porque nosotros estamos aquí mismo, estamos en la zona, pueden llamar, pueden mandar un correo. O sea, esos tipos de materiales específicamente los que utilizan los hoteles. Es más, está refrigerante. Mira qué bien. Claro. Una preguntita. Ese 404 se pone escaso y nosotros tenemos, gracias a Dios, 404, óyeme, por un tubo y siete llaves. Antes de la pregunta de la señora, hay una tubería que se está poniendo muy de moda aquí ahora. El PPR. Sí. Que se identifica claramente por el tema del color verde, que mucha gente ahora dice, óyeme, pero el CPBC, que es lo que todo el mundo conoce. Sí. Pero ahora conseguimos el PPR, que es la tubería verde que se está utilizando y que tiene una excelente resistencia. Bastante. Incluso está ahora la que viene rojo para aguantar agua a ciertas temperaturas. O sea, que la gente tiene, para los que no tienen mucho conocimiento del tema del PPR, el PPR no se pega como el tradicional CPBC. Tiene su plancha. Tiene su plancha. Sino que es plancha caliente que se quema y se engrampa. Ajá. Ajá. Hay hoteles ya en la zona que es bastante, ¿me entiendes? Viejo. Sí. ¿Qué pasa? Ellos no van a desenterrar un tubo de 12. No. Para comprar un platillo o una válvula mariposa. No. De 10 para meter uno de PPR. Correcto. ¿Cuánto le vas a costar? No. ¿Le va a costar un pastón? Un dinero, claro. Tanto en mano de obra para... Entonces, ¿qué pasa? Ya se te dañó ese tubo. Bueno, ¿sabes? Dame un llamado a Baltazar. Ahí tiene la válvula mariposa o tiene un coupling. O tiene un manguito antivibratoria. Dame a buscarlo. Porque eso, 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 o sea, nosotros, o sea, flexibilizamos, o sea, facilitamos la vida al cliente el día a día. Principalmente en los hoteles. Muy importante. Sí. Una preguntita que tengo hace rato ahí, imaginándome. Hemos hablado mucho de hoteles. Sí. Hoteles, el servicio a los hoteles y eso. Ustedes tienen específicamente un cliente a quien ustedes le ofrecen su servicio, dígase hoteles, valga la redundancia, o su servicio es para todo público. Porque puede ser que yo, por ejemplo, tenga una situación en mi casa y quiera uno de sus servicios que ustedes ofrecen y piense en Baltazar. Pero, como hemos hablado de hoteles, repito, es a todo público o solo es a hotelería. O a grandes empresas. Especifica. Grandes empresas. Mira, te cuento. Nuestra empresa se caracteriza por dar el servicio. ¿Qué pasa? En esos días, fue un cliente que tuvo un restaurante. No lo conozco, pero simplemente llegó a la tienda preguntando por Baltazar. Llegó. Ok. Y lo mandó a otras empresas que ya tienen mucho trabajo, que no podía ya. Le dijo, está bien, ve, los chicos tienen un taller. Valga la redundancia, nosotros también tenemos un taller. Llegó con la rebanadora. Ok. No sé si está de lo que es una rebanadora. Sí, claro. Bueno, llegó que lo necesitaba, que hay que arreglarlo. Dijo, bueno, ok, ponlo en el taller, tomamos los datos y reparamos su rebanadora. Ok. O sea, sin ningún problema. O sea, todo el mundo puede llegar allá porque tenemos un taller de reparaciones también a equipos. También vendemos equipos de cocinas, vendemos, o sea, ahora mismo estamos produciendo una marca que es Atosa. Ok. Nevera bajo mostrador, de todo tenemos. Ok. Y vendemos todo recambio para esos equipos que están en los hoteles, o sea, Sammy, Angelo Paul, esas estufas. Y tenemos todo, todo, todo tipo de recambio para esas cocinas industriales. Y basado a todos esos servicios que ustedes ofrecen, también ofrecen el servicio, por ejemplo, de técnicos que también, porque, por ejemplo, no es solo venderle el producto. No. Sino también montárselo o darle mantenimiento. ¿Cuentan ustedes también con este servicio? Sí, nosotros le ofrecemos el servicio porque tenemos un personal capacitado allá que son técnicos bastante experimentados, tanto en el área fría como en el área caliente. No sé si usted sepa que, o sea, los hoteles utilizan, o las personas, por ejemplo, en nuestra casa, tenemos, o sea, tenemos un microondas. Claro. Como dice un Marco Weiss, tenemos una otra microondas, pero también tenemos una otra nevera. Correcto. Si no te daña la nevera, se te puede dañar también la microondas, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo se te puede dañar? Entonces, nosotros tenemos técnicos para eso, que te pueden resolver todo ese tipo de servicios. Que también se encuentra la situación de plomería o electricidad o refrigeración y un sin número de cosas. Perfecto. O sea, el Grupo Baltasar, vuelve, nosotros ahora mismo, Dios mediante, el año entrante ahora, la empresa acaba de adquirir un terreno por ahí cerca del Atlético, no sé si lo puedo mencionar, que nosotros vamos a, venimos con nuevos proyectos. Ok. Venimos con nuevos proyectos, ya luego estaré pasando por aquí, como esto es mi casa. Sí, claro. Claro, definitivamente. Pasando por aquí para explicarle al público sobre ese proyecto que vamos a tener, que es de bastante, de bastante beneficio, que le va a servir a la comunidad Bávaro Verón-Puntacana. Hay una cosa muy importante que el Grupo Baltasar tiene, es que no importa en todo el este donde necesite, ustedes lo llevan. Entonces, automáticamente, hasta Santo Domingo, nosotros mandamos mercancía a Santo Domingo, mandamos mercancía a Puerto Plata, o sea, es un sistema. Ah, a nivel general. Sí, es un sistema a nivel general. En estos días nos he estado visitando también algunos de los clientes internacionales que nos han preguntado cómo nosotros conseguimos tantos artículos, nosotros lo reservamos tan rápido. Bueno, eso es nuestra meta. Claro. El lema de nosotros es resolver, facilitar la vida al cliente. Excelente. ¿Me entiendes? O sea, no somos ferretería tradicional. Nosotros es, llegamos, gracias a Dios tenemos seis años ya en el mercado, es para facilitar la vida. Tanto, decimos, al chiripero, a los técnicos y también a las empresas grandes. Hay una cosa entre los productos que estabas mencionando que me llamó mucho la atención, es el tema de los pequeños tanques de basura con ruedas. Sí. Sí, que ustedes tienen. Y veo que ustedes tienen una gran cantidad. Contenedores. Contenedores, correcto. Las personas tienen, pueden pedirlo en caso de directamente por unidad y también por gran cantidad. Sí, sí. Nosotros normalmente cuando suele traer, nosotros traemos cantidades bastante grandes. Vuelvo y le digo, sabe que las empresas que uno maneja siempre piden por volumen. Por volumen. Sí. O sea, puede ver el almacén, está lleno, no se preocupe. Antes de que culmine el año, antes de que pase seis meses, se va a vaciar el almacén. Entonces, pero usted me puede pedir un zafacón. Ok. O sea, yo me acerco a usted, te lo mando o te lo llevo con alguien. Yo mismo se lo llevo porque yo no tengo esa... Veía algunos productos stainless steel que tú tienes, que son principalmente para cocina. Acer inoxidable. Acer inoxidable, sí, correcto. Mencionando alguno de estos productos que son muy importantes, principalmente para las personas que tienen empresa, negocio, de esos productos que pueden adquirir en el grupo Baltasar. Bueno, allá, por ejemplo, nosotros tenemos unos kebab. Ajá. O sea, es uno que tiene una resistencia atrás. Eso es para hacer el pollo al pastor. Correcto. Sí, tenemos freidoras, tenemos... Para las papas fritas. Sí, para las papas fritas. También, no simplemente vendemos las freidoras, vendemos también los recambios. Ok. Vendemos los recambios, tenemos rebanadoras allá. Tenemos sin número de cosas. Tenemos unos imprimidores de swapper para esas mujeres, esas amas de casa que están pasando trabajo con esos swappers en la mano imprimiéndoles. Pero nosotros allá tenemos esos imprimidores de swapper. Simplemente tiene que agarrar, o sea, el agua, pap, y le da, ya está... Me gusta eso, porque no solamente para la dama, para los caballeros. Sí, ya está el problema resuelto, ¿me entiendes? O sea, ya tenemos unos zafacones también que son de diferentes colores. Está rosado. Ok. Para los baños, sí. La tía, está rosado. O sea, es una amplia gama de mercancía. Ni yo mismo a veces sé lo que tengo en el negocio. Para serte sincero. Señores, definitivamente que el Grupo Baltasar es, como bien usted dijo, los apaga fuego. No solo el Grupo Baltasar, sino los apaga fuego. Cualquier necesidad que usted tenga, no dude en llamarlo o en visitarlo. No tienes tampoco que dirigirse ya a Santo Domingo, como muchas personas lo hacían. Ya no es necesario. Simplemente puede dirigirse al Grupo Baltasar. Pero bien, Carmelo, para esa persona que quiere informaciones, ¿nos puede decir o les puede decir a qué número comunicarse, las redes y dónde están ubicados específicamente? Nosotros estamos ubicados en los Guayacanes, los Rosales, aquí mismo en Bava. Estamos cerca de Iberia. Desde que usted llega a Iberia, siempre hay unos letreros que te van a guiar. Y puede también, a través de nuestro correo también, que es cotizaconbaltasar, arroba gmail.com. O sea, es fácil. Cotizaconbaltasar, arroba gmail.com. Y puede llamar a mi teléfono personal que 809-459-5882. Yo, como servidor, siempre estoy 24-7. Mi teléfono está dispuesto para responder al cliente y también si necesita alguna asesoría, ¿me entiendes? Solo podemos facilitarle la vida. Repítenos nuevamente tu número telefónico. 809-459-5882. Ese es mi teléfono personal. O sea, para que vaya a decir, no, que llamé al chico que no me resolvió. Usted va a decir, no, yo te vi en el canal que usted tiene esto, resuélveme. Y te aseguro que su problema técnico, no otro tipo de problema, su problema técnico, usted puede acercarse al grupo Baltasar, se te va a resolver. Usted dijo algo muy importante que también lo tenía en mente, pero son tantas las cosas que quisiera preguntarle. Orientación. Cuando una persona va desorientada, que dice, mira, yo quiero hacer tal y tal cosa, ¿qué tú me recomiendas? También le ofrecen esa recomendación, esa orientación que el cliente necesita. El tema de las ventas, el tema de la venta se trata de ser amigos del cliente. Sí. Ser amigos del cliente, ofrecer la facilidad al cliente antes de venderlo. Porque muchas veces hay personas, a mí me ha pasado, yo he ido a una tienda a comprar un zapato que yo tengo en mente y en realidad no, nunca puedo llevar ese zapato. El vendedor me aconseja y me dice, tiene que llevar eso. Entonces, el grupo Baltasar tiene unos chicos allá que son muy incapacitados para eso, que son personas ya que tienen bastante experiencia en el mercado, que gracias a Dios lo podemos adquirir para formar parte de nuestras empresas, que antes que el cliente llama y lo resuelve, pero de una vez. No decirlo por decirlo, simplemente que la muestra está, gracias a Dios, ya tenemos, como le digo, poco tiempo ya en el mercado y ya tenemos una amplia gama de mercancía, eso no se logra porque sí, simplemente porque hay que tener un don de servicio y resolver el problema del cliente. Hay una cosa muy importante, ya finalizando, que no se olviden que si usted tiene algún proyecto de construcción también, que no hablamos hoy, no hablamos un poco porque ese es otro tema, todo lo que tú necesitas también para la construcción, cemento, varilla, todo lo que tú necesitas para lo cual es electricidad, como dijo la señora Leonella, plomería, piscinas, producto para la limpieza de piscinas. Realmente no hemos ampliado, nos quedamos. No, 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 lo que pasa es por cuestión de tiempo, no hemos mencionado tampoco la parte gris, lo que usted está mencionando, la parte gris, no hemos mencionado esa parte, simplemente nosotros fuimos a lo supuestamente lo más sofisticado. Y lo nuevo, y lo nuevo, sí, sí, lo nuevo, o sea, ya vamos a tener algunas ofertas también para las personas que nos están viendo, escuchándonos a través de esta plataforma, nosotros vamos a tener algunas ofertas navideñas. Excelente. Puede llamar a mi teléfono personal y le vamos a decir los productos que van a estar en ofertas. Excelente. Así que, y más ahora que viene la Navidad, que hay que pintar, que... Sí, sí. Todo esos productos los vas a poder conseguir en el Grupo Baltazar. Señores, nos vamos a comerciales, pero antes no me puedo ir sin hacer la pregunta de todos los días a nuestros invitados. ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Empezó la pelota? Sí. Y tú tienes ahora que decir de qué equipo tú eres. Bueno, yo... Eso bueno, me preocupa. Para serles sinceros, yo soy aguilucho. Soy aguilucho. Mira, qué bien, felicidad. Yo sé que es difícil. El mejor equipo de este país. Yo sé que es difícil, pero tal vez tú vas a decir, no, que es el primer negro, ¿verdad? Yo soy un negro y me aguilucho hasta la muerte. Y mire que es del este. Sí, sí, yo soy aguilucho. Que eso no tiene que ver de donde sea. Sí, yo soy aguilucho. Soy aguilucho, yanquista. Bueno, yo soy socio también de Real Madrid. No sé si en un momento dado yo te enseñé mi carnet. Pero yo soy Barcelona. Yo soy socio de Real Madrid. Ok. O sea, tengo mi carnet de membresía. O sea, todos los equipos buenos, los ganadores, yo soy de este equipo. Porque a mí no me gusta pasar vergüenza. No le gusta esa parte. Así es, ya los aguiluchos, ya ustedes saben. Bienvenido. Gracias. Yo soy aguilucho. Bienvenido al club. Aquí hay dos aguiluchos, dos aguiluchos. Gracias, gracias. El equipo de tratamiento son aguiluchos. Calmera, de verdad, que muchísimas gracias por esta tan importante entrevista. De verdad que nos sentimos súper, súper bien y agradecido con usted que nos haya traído tantas informaciones y conocimientos, señores, porque yo también aprendí muchísimas cosas. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nos vamos comercial y de regreso venimos con los cumpleaños y también venimos con cómo están los juegos que fueron anoche con los equipos donde por ahí hubo unos amarillos que le cayó agua. Ya regresamos. Sí. Sí. Sí.